Vagaboom está probando la comida picante en la India, así que vamos a reaccionar a este vídeo y estoy bien bien emocionado cómo va a quedar. ¡Buenos días desde Jaipur! Vean nada más, me siento como un sultán aquí en nuestro dormitorio, con este pavo real aquí en fondo. Este hotel está muy interesante. Parece como el gran hotel Budapest, la película. Es como muy a la antigua, pero no tan antiguo, con muchos detalles pintados, las personas muy serviciales. ¿Ya vas a cerrar el portón de nuestro palacio, amor? ¡Ya! La gente pregunta ¿por qué pitan tanto? ¡Hay tráfico! Sí hay tráfico, pero no pitan por el tráfico, pitan porque se comunican. Uno pita que pita así constantemente sin parar, tiene mucha prisa y los demás le hacen lugar. ¡Buenos días así! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Pítame por favor, pítame por favor, como seña para que el camionero se entere por dónde va la gente. Nos vamos a... Yalmehel. 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 Ok, entonces eso literalmente significa un palacio o un castillo de... de agua. Yalmehel. 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 ¡Solo te lo tienen aqui a la vista! No nos favorece el tiempo de hoy dia. Ahhh...nublado. Y a una orilla toda la gente se está disfrazando. Y mira hay basura ahí. Como 400 rupias que seria... Eso es malo. Ya con los disfraces, te los montan, te disfrazan y ya sacas tu foto con el fondo del palacio Que de hecho, se ve muy lejos Ahí en fondo está Y las montañas le dan un toque muy especial También aquí tienen los tatuadores callejeros ¿Estás viendo Asha? No reconoce los elefantes Vean como balancean todo aquí encima de la cabeza Hemos llegado a un lugar muy turístico, muy popular Entre la gente hindú local aquí de la India Como de turistas extranjeros Hay una mezcla de todo tipo de turistas Cerramos un coquito Un poquito para ti Salud Lo que realmente nos relaja es el techo Pero este hidrata Y el coco también Tengo ganas de irme a este palacio Y nada más no escuchar a nadie Ningún clase Sentir solo la vibra del agua ahí No podemos ir Imagínense, si todos los que estamos aquí afuera Alocados por ver el palacio Nos fuéramos allá Lo hundiríamos, ¿no amor? Pues sí Ya no existiera este palacio si se pudiera acceder En el vaso Oh, mira Están celebrando que hoy día ganó el partido del presidente actual en este estado Y muchos están a favor que se quede el presidente actual Ahorita nos vamos al... Pero, sorpresa, se cambió Y ganó el otro que estaba en contra Eso, eso ya digo bien Es una antigua fortaleza En las alturas de Jaipur Donde nos encontramos ahorita mismo Que formaban la defensa de esa misma ciudad Con una arquitectura y unas pinturas hermosas Las cuales llamaron mucho la atención de Nancy Y vamos a ver si de ahí arriba alcanzamos a ver también algo de la ciudad de Jaipur Por favor, necesitamos un té, chai, dos o tres Para relajar Uy, ellos están en canto té-té Cheers Este vasito está hecho de barro Y tienes como el olor al momento de estar agarrando el chai Tienes el olor del barro como la humedad Tierra mojada Está rico, me gusta ¿Puedes uno para ti? ¿Te pica? No Muere bien rico el barro Aunque me aplaste la nariz Y algo interesante Estos vasos La apertura es más amplia que el fondo Entonces encaja a la perfección mi nariz Súper bien A la hora de tomar ¿Sí ven cómo entra mi nariz completa? En los vasos de caballito, en los vasos más chiquitos Tengo que tomar así de lado Vaso de barro perfecto para el té-chai Y perfecto para los narizones Brother, ¿dónde vas a poner esto? En esto ¿En el barro? Sí ¿Por qué? Esto es muy caro, ¿no? No, no No Es muy caro Estos son desechables Y estos son muy bien para la naturaleza ¿Cómo se llama? Es que yo no sé la palabra Pero espero que me entiendan Es muy bien Es mucho más mejor que los vasos de plástico y que usan Pero estos vasitos que hacen con el barro o arcilla Esos desechan y no pasa nada malo con la naturaleza Vean, vean aquí Todos estos vasos ¡Qué lástima! Voy a comprar otro chai por ahí Agarra el refill para que no te den otro ¿Qué pasó? Le pedí que me pusiera el chai de nuevo en esta afirmación que es mía Y no Le dijo, no, esto tira la basura Te doy este nuevo Sí No 25 rupis 5 pesos mexicanos Este es cososo Es el chai de 25 rupis Kumpi Estuvo 5 ¿5 rupis? Híjole, nunca pagamos 5 rupis Un peso Un chai Todo ya está un poco más caro porque estamos a las puertas de la entrada del palacio Narga Aquí es la entrada La gente como que le tiene mucho respeto a los monos De acuerdo, se van acercando, la gente se va alejando Se tripan en la espalda, abren las mochilas, empiezan a sacar cosas Se roban, se llevan las cosas Mira, los manquis Esos monitos igual que ustedes dos, amor, ¿no? Y chanquita Chegan los andamios de construcción Son todos hechos con bambú Este espacio fue para colectar agua pluviales a través de los canales Oh, mira este cuarto, ¿eh? A ver Aquí es muy alto Sí Está muy alto, ¿verdad? Están muy bonitos los detalles pintados en las paredes La visita al palacio también fue una petición explícita de Nancy ¿Dónde estás, amor? ¿Por qué? Me gusta mucho ver los diseños, los dibujos, las pinturas Todo lo que pueda absorber al respecto Me apasiona Muchas, muchas gracias por haberme traído hasta acá, chicos Nada más me lo pude imaginar en esos tiempos Donde no había contaminación Donde no había una ciudad entera Donde había naturaleza Una sensación desértica Sí, sí, sí La diferencia que me gusta mucho es el color cenizo El color arena ¿Dónde, verdad? Los desiertos también de las construcciones Si te has fijado muchísimas están iguales al castillo Al final llegamos a un shopping mall Porque como podían ver en el video de ayer Se nos hizo muy difícil encontrar comida para Aisha Porque aquí en Rajasthan Todo tiene picante La papa de ayer en la noche era picante Luego fuimos por pizza Era picante Y hasta que conseguimos una pasta así cremosa Donde no le echaron picante Ya era muy tarde Entonces ya es la hora de la comida Son las 12, 1 de la tarde Vinimos al shopping más grande de Jaipú Bastante diferente Con todo el entorno que rodea este shopping Porque se ve bastante lujoso Hay varias cadenas alimenticias Pizzas, hamburgueserías No sé lo que Nancy vaya a querer pedir En la India la verdad no comen carne Si comen carne comen pollo Y otros pocos corderos Chicken strips ¿Pedimos una pizza también? Mira pues eso siempre es el malentendimiento O misconcepción que tienen los extranjeros de India Aquí comen bastante carne Comemos muchísimo pollo Aquí comemos muchísimo Por ejemplo cordero o borrego Es uno de mis platos más favoritos Y también comen cerdos Y hay una comunidad que come carne de res también Pero esa comunidad de muy poca Y si vas al sur de la India Ahí vas a encontrar todo marisco Todos los tipos de mariscos Pescados, camarones, cangrejos Muchísimas cosas Entonces eso es la poca o mala información Que tienen casi todos extranjeros Que en India solo hay comida vegetariana Y no comen carnes Pero les entiendo Porque en India hay muchísima población De hecho la población más grande de todo el mundo Que son vegetarianos completamente ¿Probaste eso? Mira el Kiev sí de India Sí, sí está picante Está picante el pollito también para eso Mira venimos muy lejos a una plaza comercial Porque supuestamente aquí vamos a encontrar comida Que conocemos Que son cadenas Y voy a Kentucky y le digo Tengo a mi niña y quiero comprarle algo que no pique Que tienes que no pica Me dice eso Se lo compro y pica Pica un... O sea no pica porque pica mucho No sé si es el chile que le echan Porque no es chile Son especies Combinaciones de especies Que lo hacen un poco más picante Vamos a ver Eso iba a explicar Que ellos están diciendo que Not spicy Humida Que no pica Pero los que venden ahí Me imagino que ellos están pensando Que ellos están pidiendo Las comidas que no llevan chiles Pero eso es la cosa Si todavía no ponen chiles La comida va a picar Por las especies Entonces eso sí es la diferencia Tienen que buscar algo con la crema y todo Y fíjate que comidas de sur No son tan picantes Así que eso fuera Súper súper bien Recomendación para ellos Por ejemplo el chernin de coco Hay una hirly Es como una tortilla O una bolita Hecho con arroz Es súper rico Y no pica No pica Vamos a ver si la pizza Que acabo de pedir No pica Una anciana De esquina a esquina Preguntando Pues sí Mis manos son preocupadas No sabremos hasta que Lo tengamos en nuestras manos Y lo estemos probando Es que no es spicy Parece que no es spicy La orilla de la pizza Trae un relleno Que para ellos no es picante Pero también está picante O sea no pica poquito Pica mucho ¿Ese pica? No El picor llega después Pica mucho Ya no quiero que coma más picante Y no el jefe Y dijo Sí, sí No te preocupes Tiene spicy No tiene spicy Es que eso tiene picante El jugo de limón Tiene picante Pues este es el tercer La tercera opción Que elegí Mira esto Esto no pica Entonces Pero Porque es una tortilla Que hacen con la Masa de arroz Y ese Chutney O salsa Blanco Que están viendo Eso es Chutney de coco Y eso no pica Eso no pica Pero otras dos cosas Sí pican Entonces Si Aisha Solo había comido Esa tortilla Con ese chutney Y blanco Eso no había picado Pero pues Me imagino que es muy difícil Conocer otras Gastronomías De otros países ¿No? Y yo no entiendo Por qué El que está acompañando Con ellos Él no está ayudando No sé No entiendo Cerezo Es lenteja Y arroz Y pica Picando Pica 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 poquito Pica un chico Pica mucho Mucho Pica 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 Está quedando enojada El efecto de chai Ok O ya queda tranquila Sí O así Ya estoy más tranquila Qué bien Siempre que requerimos tranquilidad Acudimos a un chai Este es muy bueno Me encanta Sabe bien rico Entonces ya saben El segredo De los hindús Que porque Con tanto caos Son más relajados Más tranquilos Es por el chai Amigos O como ustedes dicen Té chai Es por el té chai Eso va a picar Eso va a picar Eso es pollo Y eso va a picar Así que cuidado Uy qué rico Claro que sí Estamos aquí En el puesto De Ali Chicken Aquí en Jaipur Entonces esto lo sazonó Con mantequilla Aquí en fondo Bueno tengo que parar un poquito Porque él está pronunciando Jaipur Y yo creo que Luisito también Así pronunció Jaipur Porque se escrita J-A-I-P-U-R Y eso para ustedes es Jaipur Pero la verdad Eso se pronuncia Jaipur Entonces siempre he dicho Cuando van a ver palabras de India Que empiezan con J Pronunciarlo como que fuera doble L En frente En lugar de J Fuera doble L Así que ese lugar Se va a llamar Jaipur Y está bien rostizado Me estoy quemando los dedos Está bien rico Pero está Está bien picoso Está bien spicy Sí, está bien Está bien Pero un hijo que no Está picoso Y sí que está Es que no ponen chiles en eso Eso lo que está sintiendo del picante Es por la pimienta negra Y otras especias que ponen Así que Entonces eso es el calor que da Pero no es picante de chiles No te va a dañar Yo no creo que eso daña El estomago Los chiles sí dañan Es que también También voy a decir Que no sé Por qué no dieron Los chaknis Los salsas Porque hay unos chaknis De menta Y a veces son Con mayonesa también Y eso como que pone Equilibrio en tu boca Con lo picante Con el calor en la boca Y los salsas Bajan el calor Te refrescan tu boca Echan ahí Como El puño en sí No es picoso Pero al final Le he hecho el polvito ahí encima Sí Después Es así ¡Asú! ¿Cuál es el polvito? ¿Cuál? ¿Cuál es el polvito? Él está pensando O muchos piensan Pero si tú tomas Chai Después comida picante Eso te va a quemar tu boca más Te va a activar Todo lo picante de nuevo Lo más fácil cosa es Tomar leche Leche fría O leche normal O comer yogur Que siempre comemos los hindus Yogur con la comida Siempre comemos Y eso quita lo picante En tu boca Así En segundos Así que Esa es mi recomendación ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estás comiendo ahora? El rice con lentejas ¿Ah, sí? Eso no pica Así como lo queríamos Arroz simple Lenteja simple Sin nada de especies Sin nada de especies Y este es un yogur Muy rico Que hacen aquí Que le llaman Lassisi Con mango Eso No tiene azúcar Supuestamente Pero ya Sabe a gloria esto Sabe a gloria Está delicioso ¿Y tú cómo te sientes? Ay, ya estoy más tranquila De verdad que afuera Me estaba estresando mucho Porque no es que puedo llegar A un lugar Y que ya sé que aquí Ya me van a dar esto Que necesito No, es como Busca a ver Dónde encuentras Y ya dimos Ya dimos Una vuelta larga Y hasta ahorita No lo encontré Y fíjate que no era necesario Salir tan lejos Aquí mismo en el hotel Estaba la solución Eso es lo que necesitábamos Lo que queríamos experimentar Todos estos contrastes Todo esto Que se manifesta En la India Que es muy especial Sabes que cualquier lugar Tiene esto, ¿no? O sea Tiene sus lados chidos Un lado chido La única que me va a tener Y estoy súper feliz Todo el tiempo Ella sí está disfrutando muchísimo Bueno, yo pensaba Que en este video Ellos van a comer más comidas Pero fue poco Y espero que Si en los próximos videos También van a comer comidas De India Espero que pueden encontrar Que no sea picante Para que no sea enojada Así que nos vemos En el próximo Hasta entonces Cuídense Y Namaste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!